Creemos que es muy importante que ante la imposición de un modelo económico a las comunidades en la República de Guatemala donde no han sido consultadas, es muy importante valorar ese esfuerzo que hacen todas esas líderes y lideresas en la defensa de la tierra del territorio. Es un esfuerzo en el que han empeñado su vida por defender los recursos naturales que no solo favorecen a las comunidades indígenas sino que también a toda la ciudadanía en Guatemala y a todo el mundo. Por eso es que valoramos ante la criminalización que hoy están sufriendo, valoramos esa resistencia de los pueblos y los adelantamos a seguir adelante con ese ejemplo de defensa de la madre tierra.